Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. INAB ayuda y ayudará a los jalapanecos interesados en tener un vivero, así lo dijo el ingeniero Kenneth Salazar, delegado de esa institución. Fíjense que nosotros estamos apoyando bastante de cerca a las personas que tratan la manera de poder establecer viveros forestales. La otra vez, con personeros de la cooperativa El Recuerdo en San Pedro Pinula, fuimos a ubicar un sector bastante bonito, en el cual hicimos una coordinación con Finca La Lagunia respecto a las semillas. Entonces ahí tenemos un área ya muy especial para establecer el vivero y en el sector de Potrero Carrillo, ahí sí ya tenemos un vivero ya bonito de 40 mil plantas, las cuales pues las personas, hablemos de estas fincas que están dentro de la parte de Potrero Carrillo, dos fincas especialmente, pues establecieron este vivero. Entonces nosotros como INAB estamos apoyando la parte de asesoramiento respecto a cómo darle un buen manejo a las plantas. Entonces, por tal razón, pues nosotros también las personas que se quieran acercar con información de cómo establecer un vivero, con mucho gusto podemos dárselas. Y al final hasta se podemos establecer alguna estrategia si alguien tiene algún terreno especial. Me refiero a que nosotros conocemos fincas que tienen productividad de semillas. Entonces podemos hacer alguna coordinación ahí, enlace, para poder establecer algún vivero. ¿En Jalapa solo estos dos viveros hay actualmente? No, hay más. Por supuesto, la Municipalidad de Jalapa tiene un bonito vivero dentro del estadio, tiene uno, y dentro de la parte del cementerio. Si hablamos de otras instituciones que también laboran. Actualmente, pues la finca Lagunía tiene un vivero de 250 mil plantas, que es el que nos va a apoyar para la actividad de reforestaciones. Entonces, sí, hay más personas. Sin embargo, muchos son particulares, pues y ojalá que hacemos el llamado para que más personas se unan a hacer este tipo de actividad.